¡Cuidado! ¡Ahora sí! Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella bajo el ganar un balcón Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Caminando en mi regreso, siento en mi boca el dulzor, de los besos que me diste, bajo el ala de un balcón. Caminando en mi regreso, siento en mi boca el dulzor, de los besos que me diste, bajo el ala de un balcón. Caminando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Y sigue Andrés Enzendío. Caminando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Luces que vienen y van, para alumbrar su cantor, ver en su pelo trigueño, el sueño de aquella flor. Sale a lo lejos la luna, redonda como un cacor, ver en su pelo moreno, el sueño de una paz. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Caminando en mi regreso, siento en mi boca el pulso, de los besos que me diste, bajo el ala de un balcón. Caminando en mi regreso, siento en mi boca el pulso, de los besos que me diste, bajo el ala de un balcón. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor. Cantando en la noche bella, bajo el ala de un balcón, besé tu boca bonita, tu boca amigo de amor.